Bueno, amigos, segundo bloque de Implicados en la tarde. Sí, y tenemos guerra en Twitter. Dos botineras, Wanda Nara y Evangelina Anderson. En realidad, Evangelina mucho no habla, pero Wanda dice que tiene personas que son ellas en realidad, que son seguidoras, que en realidad es Evangelina encubierta, que le contesta por ahí. Y se andan peleando como locas. Porque, ¿qué pasa? Wanda dice que Evangelina no sabe de quién es el hijo. ¡Epa, qué vergüenza! ¿El que tiene ahora? Que el que tiene ahora en la pancita, que está de dos meses, Wanda dice, qué vergüenza, que no sabe de quién es el hijo. ¿Pero será real eso? ¿O serán dardos que tira esta chica Wanda Nara, la Virgen María? Sí, la Virgen Wanda. Wanda dice, aparte, que utiliza todo este tema de su embarazo y del divorcio y demás, para dar lástima y poder salir en la tapa de las revistas. Ajá. ¿Y Wanda qué hace? ¿Qué hace? Y comenta por Twitter. Directamente. Y son de... Claro, como nosotros los que no somos conocidos, publicamos en Facebook. Claro. Ellos publican en Twitter porque obviamente tienen 250.000 seguidores. Claro. Que leen las pavadas que ellos ponen. Claro, es su manera de estar al aire. Sí. Por Twitter. Eh, permiso. Sí, vaya. De este lado era. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Hola, sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, la pipeta. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Esto es un chiste? No, no. No, yo me sentía mal y bueno. Pero, ¿es usted? Sí, soy yo. Pero no es elevados usted. Sí. Ah. Mirá, pregúntame lo que quieras. ¿De qué equipo es? De todos. Listo, ya está. Usted no es elevados. Bueno, es muy grande, ¿viste? Discúlpeme. ¿Usted qué opina, el hijo? ¿Es de Michellis o no? No puedo dar declaraciones. Qué aburrida que soy. Tiene, porque tiene toda la data y no contiene que diga. Y otra cosa, Guantanara, ¿es virgen? Dale. Pero, perdón, ¿cómo va a ser virgen si ya tuvo como cuatro hijos? ¿Qué sé yo? ¿La Virgen María no es virgen? Vamos. Bueno, eso es tema de discusión. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos otra. Parece que los ovnis vienen de visita acá a la Argentina. Sí, sí, sí. ¿Vienen de vacaciones? Vienen visitando hace muchos siglos. Pero ahora los secretos militares se están soltando un poquito y los podés encontrar en internet. Oh, a la pipeta. A la pipeta. Se han descubierto algunos de los papers que dicen que los ovnis realmente existen, amigos. Así es. Ahí vemos, mira, un objeto no identificado. Ah, no, ahí está. No, no pasa nada, Bambi. Quédate tranquilo. Ahí vemos cómo sobrevuelan. Entre los documentos mejor guardados se encuentra el de la figura de un policía de la montada que en 1999... Mientras trabajaba como guardia en los estadios de Chelsea en Londres vio un objeto volador en forma de diamante que cambió de forma mientras volaba a gran velocidad por el cielo. Otra de las curiosidades históricas de los documentos desclasificados. Hay una carta del primer ministro Winston Churchill dirigida a Lord Chaswell. ¿Qué es esto? El secretario del Estado de la Fuerza Aérea dice que eso es un plato volador. ¿Cuál es la verdad? Es que la verdad es que... La verdad es que existen, chicos. La verdad es que nos venían diciendo no, no, ustedes están locos, necesitan creer en cosas más allá. Pero no, existen. Qué ilusa la gente que piensa que somos los únicos del mundo, ¿no? Ahora me gustaría... ¿Qué pensarán los extraterrestres? ¿Vamos de visita a la Tierra? ¿Y estos tarados que se creen que son los... Ah, claro, eso. Los más pop. Los más... Sí. Y... Claro. Y dicen, ¿vamos a darnos una vuelta, vieja? ¿Usted cree? Todos pasan, visitan, como cuando vas a Tigre. Te subís a la lanchita, mirá, das la vuelta, media hora y vuelves. Y ellos hacen lo mismo. Pero ellos dicen, vamos a ver la tierra de los simios. Que están todos... Claro. Pero ¿usted cree? Sí, sí, sí. 100% ¿vio alguna vez? No, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Pero, digo, los informes que usted ve en la tele, como, no sé, como los del Uri Torco, o como esas cosas. ¿Usted cree que son así o que existen, pero que hasta el momento no se dan a conocer? Creo que hay cosas que existen, que desde los informes creo también, creo que también hay mucha chantada. Pero yo creo que existen y que algún día vamos a ser amigos de los aliens. Yo no lo dudé más en el momento en que, vuelvo a repetir, que en algún momento lo dije, en el momento en que Chiche Gelblum hizo la autopsia al estratado. A partir de ahí mi credibilidad ha subido un 400%. No, aparte el papá de la productora los vio con sus propios ojitos, así que le creemos. Sí. Bueno, que conviden, nada más. Amigos, vamos a la pausa y ya volvemos con más implicados en la tarde. En el próximo bloque vamos a tener un invitado especial que nos va a estar acompañando los próximos dos bloques, obviamente. Y también, ¿se guardan o no se guardan las cartas de los ex? Se guardan. Vamos a ver todo esto y mucho más en los próximos bloques, amigos. No te muevas.